Ajá, aquí llegó la gran banda galeña ¡Ajá! Y este es un ritmo sabroso Me levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera Me levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera No hay jugo, no hay pan, no hay leche tan siquiera Pero la busco picoteando por ahí Y me defiendo picoteando por ahí Y me la busco picoteando por ahí Y me defiendo picoteando por ahí Y esta gente come en el jamón y a mí me tiran el hueso Pero esta gente come en el jamón y a mí me tiran el hueso Como si yo fuera un ratón me dejan un tanto de queso Y me la busco picoteando por ahí Yo no vivo según el reloj Vivo libre a mi manera Yo no soy esclavo del reloj Vivo libre aunque les duela Así busco el arroz y así busco mis habichuelas Y me la busco picoteando por ahí Y me defiendo picoteando por ahí Y me la busco picoteando por ahí Y me defiendo picoteando por ahí Bueno, 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 nos vamos a picotear A Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Medellín, Feria de Cali y a Bogotá Yo me la busco picoteando por ahí Yo me defiendo picoteando por ahí Inventando picoteando por ahí Y me la aguanto picoteando por ahí Haciendo trucos picoteando por ahí Música